Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se me estén pasando bien, saludos y tengan un feliz y un próspero año nuevo, bueno en esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo unos zapatos, son de enfermera me parece, que ya vieron el estado en como están, en como nos los trajeron, ahora lo que vamos a hacer es renovar el mismo color pero a base de cremas, espero que les guste el video amigos y me acompañen a ver el proceso, como siempre tenemos que quitar lo que viene siendo nuestras agujetas, vamos a lavarlo con jabón de calabaza lo tenemos que limpiar, solo tiene que ser con un trajo que no hayamos utilizado, en otro calzado, porque si no se lo volvemos a manchar, que no hayamos utilizado, que no hayamos utilizado, de igual manera, ahorita vamos a pasar lo que viene siendo la gasolina y este, un poquito de tine para remover las pocas manchas que vienen, que ya están, que ya se le puede quitar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Hay que lavarlo con un poco de multiusos para poder remover todo lo que no le quitamos De igual manera en este La ciudad de Guadalajara Esta es una colina blanca y un poco de fría. Esto es para remover todo lo que no se haya quitado. Esta es una colina blanca. Esta es una colina blanca. Esta es una colina blanca. La abierta en el barrio. Y ya está, salimos con laадita. La abierta en la ciudad. La abierta en el barrio. Cerro de las piratadas. 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 Bueno pues estas son las cremas amigos, esto es lo que vamos a montar, es lo que viene haciendo ahorita este tipo de calcio, bueno amigos, lo que vamos a hacer es aplicar lo que viene siendo nuestra crema, es una cosa sencilla, esto lo que va a hacer es que va a resaltar otra vez el color y va a suavizar lo que viene siendo nuestra piel ya ven que no es necesario estar untando lo que viene siendo la pintura con este nada más es cuestión de untarle lo que viene siendo una buena lavada y ya después aplicar lo que viene siendo la crema lo que viene siendo la crema la crema la crema la crema la crema la crema con uno entorno la crema la crema Gracias por ver el video 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 Después de esto vamos a pasar a nuestra secadora Gracias por ver el video Vamos a aplicar esta crema Lo que va a hacer es que nos va a resaltar un poco el brillo Para que se vea Más nutrida nuestra piel Recuerden que este no podemos Pues si le podemos pasar el cepillo Pero si lo pasamos pues queda Algo como rayoneado Y así pues Con esta pues ya subiste a una todo eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por eso es importante Checar antes de untar todo Porque miren como ahorita Aquí se ve que se quedó manchado De algo de oscuro Que se pasa por más que nada Hay que tener más cuidado Con lo que viene haciendo El calzado en blanco Porque si Si es muy delicado Y si tenemos algún detalle Pues tenemos que volver a Que la pintura pues ya sé yo Ahorita ya lo que lo manché Pues quedó por encima Ahorita lo que estoy haciendo Es remover todo eso Y ahorita le volvemos a pasar Otra vez la crema Y no le pasa nada Ya está ya está La cremita en color blanco Pues ya lo untamos Esa ya secó Esa ya no se vuelve a botar Ahorita vamos a tener que Ahora si limpiarnos bien las manos Para poder aplicar otra Ahora si ya la crema Ya que habíamos limpiado bien Que nos vamos a limpiar bien las manos Para que no lleguemos Ninguna mancha en negra Y así ya no lo va No nos vuelve a suceder No nos vuelve a suceder ya que hemos aplicado nuestra crema pasamos un trapo ya sea de microfibra para ahora haga de cuenta que estamos como bajando el trapo a cualquier tipo de zapato nada más es como estar puliendo la piel para que resalte un poco más el brillo y así no nos quede ningún residuo de lo que haya quedado no hay que hemos removido no hay que ver Listo, ponemos nuestras agujetas Nada más que ahora si las agujetas se ven ya hasta amarillas Porque ya el calzado ya está blanco Ahora las agujetas son las que están amarillas Pero eso ya es decisión del cliente No sé si lo se ha lavado o no Ahí está el resultado amigos Ese fue a base de puras cremas No utilizamos solventes ni pinturas Nada de eso, espero que les haya gustado el video amigos Si les gustó el video no olviden suscribirse Y darle like Compartan para que esta información llegue a muchas más personas Los invito a que dejen sus comentarios Sobre la información que les acabo de mostrar Activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones De mi próximo video Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!